¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gente de Lituéche? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien sean todas y todos bienvenidos a la cápsula número 35, a su vez número 3 de este mes de noviembre, nuestro último mes de cápsulas, el cual va a llevar un enfoque en mejorar una capacidad física básica que siempre o mayoritariamente es aislada. Nadie quiere practicarlo, nadie quiere hacer este tipo de ejercicios que son estiramientos para mejorar nuestra flexibilidad. Entonces, la cápsula tiene como enfoque mejorar la flexibilidad y también darte un espacio para que te relajes y estés más tranquilo o más tranquila. ¿Bien? Entonces, antes de iniciar, le envío un saludo de agradecimiento al gobierno regional de Higgins, Corporación de Deportes Rancagua, Consejo Regional y también a Deportes y Cultura Lituéche. Traigo 14 ejercicios para ir estimulando el estiramiento de todo el cuerpo, así que vamos paso a paso mencionando uno de ellos y vamos a trabajar también con el cronómetro, es decir, 50 segundos de estiramiento por cada posición y 10 segundos para hacer el cambio a la siguiente postura. ¿Vale? Materiales a utilizar, que el espacio esté libre, una colchoneta, una alfombra, una toalla, algo que te ablande un poquito el suelo y el cronómetro, por supuesto. Así que, vamos a iniciar de una vez. El primer ejercicio es el siguiente. Ponemos ahí el cronómetro. Comenzamos así, sentados, extendemos rodillas, juntamos talones y puntas, recorremos la pierna, ambas, hasta llegar idealmente a las puntas de los pies o talones y desde aquí llevamos los codos al suelo y mentón al pecho. Nos escondemos y de esta forma estiramos cuello, espalda y toda la zona posterior de las piernas. Inhalamos profundo por nariz y matamos por la boca. En cada exhalación procura estirar un poquito más la musculatura. Eso es. Entonces, siguiente posición, número 2. Vamos a estar sentados y vamos a cruzar el pie derecho, lo dejamos afuera de la rodilla izquierda, por fuera, y siempre vamos a apoyar la planta fija. Bien, y desde ahí acerco toda la pierna y abrazo la rodilla para un estiramiento del glúteo derecho y la zona lumbar. Como son 50 segundos el tiempo de esfuerzo máximo, vamos a hacer 25 segundos para estirar glúteo derecho y 25 segundos que acaban de pasar para hacer el cambio y estirar el otro lado. Bien, recuerda, esta planta, la que cruzamos, debe estar en el suelo. Inhala, profundo por nariz y botas por boca. Dos, uno, muy bien. Siguiente estiramiento, vas a separar tus pies al máximo siempre y cuando las rodillas estén extendidas. Si te pasa esto, junta un poquito los pies, quiere decir que aún te falta flexibilidad para separar entonces tanto. Bien, dale, separa mucho y vamos a comenzar en un inicio con los dedos, luego la palma de la mano y nos vamos a ir alejando de forma progresiva, controlada, en la medida que vamos a exhalar. Entonces, inhalo y exhalo. Llegamos hasta ahí. Y vuelvo a exhalar. En cada exhalación, como te acabo de mencionar, debes o intenta alejarte un poquito más. Cada milímetro será de gran ayuda, de gran aporte. Súper bien. Para el ejercicio número cuatro, vamos a mantener esta posición y vamos a dividir el tiempo de esfuerzo. En veinticinco segundos nos vamos al lado izquierdo, veinticinco segundos al pie derecho. Entonces, recorres tu pierna, idealmente, llegar a la punta de los pies o al talón, mucho mejor. Desde aquí, entrelazamos los dedos, te aferras y mentón al pecho y coros al suelo. Recuerda veinticinco segundos acabamos de pasar, vamos al centro y cambiamos la realidad. Recorremos la pierna, llegamos al talón o a la punta o a donde llegues. Si llegas acá, te aferras ahí y de todas formas igual puedes acercar tu cabeza a la pierna. Eso es. Lo más importante para un buen estiramiento es tener las ganas y no etiquetarlo como un sufrimiento. Si tú lo etiquetas como que vas a sufrir, entonces ya le vas a hacer el quite y no te vas a animar a practicar. Posición número 5. Hacemos la cruz, boca arriba, rodilla derecha, la llevamos donde está la mano izquierda y esta la va a traccionar suavecito y vas a relajar principalmente la espalda para poder estirar esta zona. 25 segundos y hacemos el cambio. Rodilla izquierda, giro del tronco, mano derecha, afirma esta rodilla e intenta entonces relajar tu espalda. La mano izquierda o la otra mano sigue en el suelo. En cada exhalación suelta la musculatura. Eso. Y para soltar la musculatura hay que relajar el pensamiento. Siguiente. 6. Hacemos estiramiento de cuádriceps en suelo. Flexión de rodilla derecha, el talón cerquita del glúteo. Sin que se levante la rodilla bajamos al antebrazo izquierdo. Si buscas el siguiente nivel, antebrazo derecho. Para mayor nivel de estiramiento, toda la espalda. Entonces, siempre la rodilla en el suelo. Es muy importante que se mantenga en el suelo y no se levante. Bien. Pasaron los 25 segundos. Giras hacia la izquierda. Te levantas y hacemos el cambio de extremidad. Flexionamos rodilla izquierda. Vamos al antebrazo derecho, antebrazo contrario. Ambos antebrazos y espalda completa. Buena. Entonces, giramos a la derecha y arriba. Siguiente estiramiento es para glúteos. Este es un mejor estiramiento que el anterior. Es un poco más intenso. El pie derecho lo ponemos en el muslo izquierdo. Aquí se hace un triángulo. Tu mano derecha va a entrar por ahí. Levantamos la otra rodilla, la otra pierna. Entrelazamos los dedos y la nuca descansa en el suelo. Entonces, relaja tu pensamiento. No lo etiquetes como un sufrimiento. E incluso puedes disfrutar de las sensaciones. Cambiamos. Pasaron 25 segundos. Entonces, pie izquierdo, muslo derecho, mano izquierda entra, la derecha por fuera, entrelazamos los dedos y nunca en el suelo. Es muy importante que descanse la cabeza o si no, el estiramiento no se siente igual. Si yo me quedo acá, no es lo mismo que si relajo. Bien, ese es el estiramiento de glúteos número 7. Ejercicio número 8. Vamos a estirar, relajar la musculatura aductora, la que junta las piernas y para eso juntamos la planta de los pies, erigimos, ponemos, estamos nuestra espalda, estamos derechitos y de arriba a abajo movimientos de tus piernas, las rodillas. Entonces, estiramos esa musculatura y a la vez lubricamos, soltamos, relajamos la articulación de la cadera que también a veces se pone muy rígida por la falta de movimiento. Así que, el movimiento queridas, queridos, es salud. En todos sus planos, en todas sus formas, alguien que se mueve constantemente es alguien que se encuentra mucho más sano que el que no se está moviendo. ¿Vale? Importante entonces que te quedes con ese mensaje. Perfecto. Siguiente estiramiento, número 9. Vamos a hacer la cobra para estirar lo que sería nuestra pared abdominal principalmente. Entonces, juntamos aquí manos bajan derechito por los hombros de rodilla a los pies juntos. ¿Verdad? Y mantenemos esta posición. Entonces, inhala llevando la cabeza hacia atrás y bota escondiendo tu cabeza entre los brazos. ¿Viste? Inhalo mirándose arriba juntamos talones y ahora hacemos un giro del tronco y miramos los pies sobre el hombro. Inhalo y miramos los pies sobre el hombro. Inhalo y vamos escondiéndonos nuestra cabeza entre medio de los brazos. y posición y posición número 10 continuamos en esta posición en la que terminamos de la cobra. Bien, ahora sí nos quedamos en esta cola hacia arriba apoyo de manos fijas y llevamos el pecho al suelo cada vez. poco a poco te vas alejando para alcanzar el nivel del pecho en el suelo. bien, lo puedes hacer también con apoyo de antebrazo o con apoyo de codos y en la mente va lo mismo llevar el pecho al suelo y elevar cola. hacer el movimiento de anteversión pélvica. Ejercicio número 11 estiramiento de psoas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 90-90 las rodillas y estando en esta posición direcciono en diagonal al talón que tengo adelante y sacamos el mismo brazo de la pierna que está en el suelo de la rodilla que está en el suelo en este caso a la izquierda y de esta forma podemos estirar mucho más el psoas. Bien, 25 segundos pasan y hacemos el cambio 90-90 bien, 90 grados ambas rodillas en diagonal hacia el talón que tengo adelante y luego llevamos el brazo atrás. muy bien ejercicio número 12 vamos a estar en tres apoyos las rodillas son dos y una mano se va al centro separa tus rodillas para una mayor base y la mano libre va a entrar en este túnel que hacemos con el cuerpo y ambas palmas al suelo y hasta llevar los hombros al suelo estiramiento del tronco de piernas y también del brazo 25 segundos aprox y hacemos el cambio llevamos la mano derecha al centro la mano izquierda siempre la palma al suelo y bajo hasta dejar el hombro en el suelo inhala profundo por nariz y botas por boca eso hacemos el cambio entonces posición número 13 vamos a hacer una cruz estando boca abajo bien y llevo el pie izquierdo a donde tengo la mano derecha idealmente si la puedes agarrar y descansa relaja la espalda cerrar los ojos es una buena manera de potenciar el estiramiento de hacer un viaje de introspección y poder disfrutar el momento presente 25 segundos aprox hacemos el cambio para el otro lado llevamos pie derecho donde está la mano izquierda agarramos y relaja la espalda cerrar los ojos muy bien cerrar los ojos entonces una buena forma de mejorar la flexibilidad y último estiramiento nos ponemos en rodillas bien y llevamos mano derecha a oreja izquierda tracciono suave el cuello para estirar y lo dejé para el final para darle la importancia del cuello debido a que en el cuello y en la espalda alta se queda todo el cansancio ya sea físico o emocional así que es muy importante hacer un estiramiento del cuello hayas entrenado o no te va a servir mucho para relajarte a nivel corporal y también a nivel de pensamiento a nivel energético a nivel espiritual bien ahí estamos entonces y finalizamos entrelazando los dedos en la nuca mentón al pecho nos enrollamos hasta llevar la frente al suelo manos al costado posición del niño todo el tiempo que puedas quieras y estimes conveniente para tu práctica de flexibilidad bien entonces queridas y amigos amigas y amigos de mi tueche espero te haya gustado esta cápsula es un paréntesis dentro de lo que hice este último mes que yo les venía comentando de alta intensidad un paréntesis para no hacerle el quite a la flexibilidad siento que muchas personas le hacen el quite entonces es importante quizás para ti sea muy intenso hacer flexibilidad y si si vendría caería dentro de esta de este último mes de alta intensidad bien así que el viernes nueva cápsula vamos a tener un enfoque de miembros inferiores con el ejercicio de Pistol Squad un muy buen ejercicio para trabajar en casa peso corporal y también con peso añadido vamos a verlo paso a paso así que atentos a la cápsula del día viernes un abrazo que estén muy bien siempre la buena energía pensamientos positivos buena alimentación y con eso vamos a andar súper bien un abrazo que estén de lo mejor nos vemos el viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!